Alarmantes noticias han surgido en las últimas horas en torno a una disputa que habría entre las autoridades de la CONDEPOR y la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, algo que podría afectar directamente a la selección de Honduras en torno a su participación en la Copa Oro de la CONCACAF y también a los clubes catrachos que tendrán participación en la Copa Centroamericana y la CONCACAMPIONS. En las últimas horas se ha dado una fuerte disputa entre la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, comandada por Mario Moncada y la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, por los dos recintos deportivos El Virichiche y el Estadio Infantil, los cuales la FENAFUT tiene la concesión. Mediante un escrito formal, Condepor hizo saber a la FENAFUT que desde ahora los dos inmuebles pasan a ser propiedad del Estado por carecer de legitimidad de gobiernos anteriores, es decir, los recintos se construyeron en propiedades del Estado de Honduras. La Condepor aclara que no tiene la intención de intervenir en las políticas dinámicas y funciones administrativas y deportivas de la FENAFUT, pero que al carecer de legitimidad la construcción de los recintos deportivos en tierras que pertenecen al gobierno, las mismas pasan a manos de la Condepor. Pero desde la Federación decidieron responder, ya que estas canchas fueron construidas con dinero brindado por la FIFA para mejorar el deporte del país. Desde la Federación defienden que ellos tienen los documentos en donde la Alcaldía Hondureña les otorgó la concesión y la administración legal desde el año 2006, por lo que expresaron su preocupación de que el gobierno quiera ingerir en las actividades de la Federación adueñándose de bienes construidos con fondos que otorgó la FIFA a la FENAFUT. Este sí es un problemón, amigos, ya que en caso de que la Condepor llegue a tomar estas instalaciones, Honduras recibiría duras sanciones que van desde ser excluida de torneos oficiales y de clubes. Es decir, la bicolor podría quedar fuera de la Copa Oro y no participar en la Liga de Naciones, mucho menos en el próximo proceso mundialista. Asimismo, los clubes catrachos podrían quedar fuera de la Copa Centroamericana, ya que la FIFA es rigurosa en cuanto a sus castigos, pero quedará a esperar qué acciones tomará Mario Moncada y la reacción de la FIFA al enterarse de este asunto. Y bueno, amigos, ¿quién creen ustedes que son los culpables de este problemón? La FENAFUT por construir en predios ajenos o la Condepor por querer tomar posesión a pocos días de jugar un torneo de CONCACAF. Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.